¡Aprende en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación. Estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente. Ahora sí, Junior, ya estamos listas y listos. ¿Qué haremos hoy? Hoy culminaremos la experiencia de aprendizaje que empezamos hace 15 días. ¿Recuerdas cuál era? La situación giró alrededor de cómo enfrentamos a nivel local la problemática de la salud pública. Conocimos el total de personas contagiadas, el total de fallecidos y el total de recuperados hasta una determinada fecha. Y vimos que los números que allí se presentaban tenían muchas cifras, las cuales ahora sabemos que se pueden simplificar haciendo uso de notaciones exponenciales o científicas. Dicha situación nos propuso las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo podemos representar y operar las cantidades grandes y pequeñas que se mencionan en la descripción de la situación? 2. ¿De qué manera podemos enfrentar esta problemática de salud? Y 3. ¿Está justificada la pérdida de dinero que registran los países debido a la pandemia? Estas preguntas orientaron nuestras actividades de estas dos semanas. Es así que... En el día 1, nuestra actividad se denominó Determinamos la densidad y completitud de los números racionales en la recta numérica. En el día 2, empleamos números irracionales en diversas situaciones. En el día 3, reconocemos la clasificación de los intervalos y sus operaciones para resolver situaciones cotidianas. Y en el día 4, determinamos las notaciones exponencial y científica. Y reconocemos el significado de las operaciones con magnitudes derivadas y sus equivalencias en situaciones de contexto. Como hoy es un programa especial, haremos un resumen de algunas de las actividades que hicimos durante estos 15 días. Así que si hubo algo que te faltó reforzar, esta es tu oportunidad de hacerlo. Y para ayudarnos en eso, está aquí la profesora Gisela César. Hola Junior, hola Stephanie, hola chicas y chicos de todo el Perú. Un gusto saludarlos. De igual manera, profesora. Queremos recordarle que hoy es nuestra actividad de cierre de estas dos semanas. Usted nos ha acompañado en todos estos días y consideramos que sería fabuloso que los ayude a cerrar esta experiencia. Gracias, con mucho gusto. Entonces les propongo iniciar la actividad de hoy repasando los criterios de evaluación. ¿Qué les parece? ¡Perfecto! Así nuestras amigas y amigos se van a dar cuenta de cómo están y qué deben mejorar. El primer criterio es establecer relaciones entre datos y las transforma a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales, irracionales y notación científica. El segundo criterio expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la noción de densidad en los números racionales al asociar los puntos de una recta con números racionales. Tres, expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de las operaciones con números racionales e irracionales usando redondeos o aproximaciones, así como de las operaciones entre cantidades dadas en notación exponencial. Cuatro, selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar operaciones con números racionales y raíces inexactas aproximadas, cantidades en notación científica e intervalos. El quinto criterio a evaluar es selecciona y usa unidades y subunidades e instrumentos pertinentes para estimar o expresar el valor de una magnitud derivada según el nivel de exactitud exigido en el problema. El sexto, plantea y compara afirmaciones sobre las propiedades de las operaciones con raíces inexactas aproximadas y las justifica con ejemplos, contra ejemplos y propiedades de los números y las operaciones. Y el último, informa sobre cómo se puede enfrentar desde las actividades cotidianas esta problemática de salud de manera responsable, haciendo uso de los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas. No sé tú, Steph, pero yo necesito reforzar algunos puntos. Yo también. Aprovechemos entonces esta oportunidad. Claro. Para eso es el programa de hoy. Vamos en orden. ¿Recuerdan esta actividad que se desarrolló el primer día? Sí. Esta situación trataba de la venta de una misma cantidad de mascarillas cada día. La tabla indica la venta. Recuerdo que era fácil identificar las ventas de los días lunes, martes y jueves, pero no las del miércoles ni el viernes. Por eso la pregunta era, ¿qué fracción de mascarillas pudo haber vendido Pedro los días miércoles y viernes? Así es. Y se resolvió gráficamente utilizando la recta numérica, la notación de intervalos y principalmente recordando a las fracciones equivalentes. La situación nos indicaba que vendió el miércoles una fracción del total de mascarillas mayor a la fracción que vendió el lunes, pero menor a la que vendió el martes. Lo primero que se hizo fue elaborar la recta numérica donde se colocaron los datos de venta de cada día. El lunes se vendió un quinto y el martes se vendieron dos quintos. ¿Recuerdan que se nos presentó una dificultad? Aparentemente no era fácil decir si había o no un número entre las fracciones un quinto y dos quintos. Se procedió entonces a expresar fracciones equivalentes a un quinto y dos quintos y así se llegó a las fracciones dos décimos y cuatro décimos. Así ya era más fácil encontrar una fracción entre ellas dos, como por ejemplo tres décimos, que fue la respuesta. Esta actividad nos permitió comprender la propiedad de densidad de los números racionales, ya que vimos que entre dos números racionales siempre existe otro número racional. Aquí la estrategia que nos ayudó más fue la de encontrar fracciones equivalentes. Esto que acabas de decir es muy importante, Stephanie. Téngalo en cuenta para hacerlo notorio en su cartilla. En el conjunto de los números racionales siempre existirán entre dos números otro número racional. Además, el uso de fracciones equivalentes permite resolver situaciones problemáticas relacionadas al cuidado de la salud. Gracias por la recomendación, profesora. Seguro en sus casas lo están anotando. Ahora hablemos del segundo día. ¿Se acuerdan cuál era la finalidad de trabajar esta situación? La situación hacía referencia al trazado de circunferencias para propiciar el distanciamiento social y así cuidarnos del contagio. Nos pedían trazar cada circunferencia con un radio específico, raíz de dos. Dicho número es un número irracional y el reto allí estaba en determinar la longitud de raíz de dos para que luego trazáramos la circunferencia. Es fácil trazar una circunferencia de, por ejemplo, tres centímetros, cinco centímetros, nueve coma cinco centímetros, pero de raíz de dos. Así es. Has hecho notar la necesidad de aplicar alguna estrategia y esa vez fue una estrategia gráfica. Detrazado con el compás. Para eso se siguieron cinco pasos. El primero fue el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Luego ubicamos en una recta numérica una unidad a la derecha y una unidad hacia arriba, construyendo un triángulo rectángulo de donde calculamos la hipotenusa R. Así es. Y se hizo de la siguiente manera. La hipotenusa R elevada al cuadrado es igual a uno al cuadrado más uno al cuadrado, teniendo como resultado R igual a la raíz cuadrada de dos. Posteriormente, con la ayuda del compás, sujetamos la punta en el origen de las coordenadas o punto cero e hicimos girar el lápiz desde el punto de intersección del vértice 1, punto y coma 1 hasta el eje X, observando que lo intercepta en el punto 1,4 aproximadamente. Efectivamente, Junior. Aquel día vimos que la intersección con el eje X representa el valor de la raíz cuadrada de dos, siendo igual a 1,4 aproximadamente. Además, se observó que al prolongar el giro del compás alrededor del origen, se construyó una circunferencia y que precisamente R viene a ser el radio de la circunferencia. En este caso, el radio es igual a la raíz cuadrada de dos. Con esa actividad quedó claro lo importante que es realizar correctamente una representación gráfica. Esta información también puede ser útil en tu cartilla. El reto de aquel día fue... Este reto no fue nada complicado. Solo tenían que recordar el volumen de un cilindro, que es igual a pi por el radio al cuadrado por la altura. Y la situación nos daba datos como... Altura igual a 10 centímetros y diámetro igual a 8 centímetros. Es decir, que el radio es igual a 4 centímetros. Solo bastaba con realizar una multiplicación directa en la fórmula mencionada. Pasemos al tercer día, donde también vimos los intervalos. ¿Se acuerdan en qué consistía la actividad de aprendizaje? Nos presentaron una tabla sobre los niveles de saturación de oxígeno de una persona que estaba en cuarentena en su casa. Se pedía, entre otras cosas, representar gráficamente esta oscilación. Recuerdo que realizamos estos procedimientos. Primero comenzamos elaborando una recta numérica. Luego, había que colocar los números porcentuales mínimo y máximo de cada día. Después, graficamos cada uno de los cuatro intervalos correspondientes a los cuatro primeros días. Era importante, para no confundir cada uno de los intervalos, colorearlos o sombrearlos. Es verdad. La respuesta fue... La saturación de oxígeno durante su permanencia en casa osciló en el intervalo cerrado 91 a 99. Excelente. ¿Se dan cuenta que la representación gráfica ayuda mucho para poder solucionar situaciones con intervalos? Sí. Es para destacar esa estrategia. Otra idea más para su cartilla. Bien. Pasemos al cuarto día. Esta situación hacía referencia al toque de queda que teníamos al inicio de la cuarentena. Esto implicaba para los vehículos ir a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. La interrogante era tratar de entender qué significaba ir a esa velocidad. Habitualmente escuchamos noticias sobre velocidad. Ahora sabemos que se trata de una magnitud derivada. ¿Y por qué es magnitud derivada? Porque combina dos magnitudes fundamentales, la longitud y el tiempo. Así es. Para resolver la situación, se recurrió nuevamente a un dibujo. ¡Qué fácil cuando nos apoyamos de un dibujo! Identificamos allí que ir a 30 kilómetros por hora es como recorrer 30 kilómetros en una hora, o 30 kilómetros en 60 minutos, o 15 kilómetros en 30 minutos, o 7 kilómetros y medio en 15 minutos. Había una segunda pregunta. ¿Cuántos metros se recorren durante 12 segundos yendo a 30 kilómetros por hora? Para determinarlo, hicimos conversiones entre unidades. La estrategia principal se basaba en expresar los números en potencias. Ahí aparecieron notaciones exponenciales tales como 3 por 10, 10 por 10 al cuadrado, 36 por 10 al cuadrado. Estos eran ejemplos de números escritos en notación exponencial. Tenerlos así, en forma de potencia, nos ayudó para la simplificación. Pues al mismo tiempo, simplificamos también las unidades que se encontraban uno en el numerador y otro en el denominador. Kilómetros con kilómetros, hora con hora, y segundo con segundo. Al final nos quedamos con 100 metros, que era la respuesta. Muy bien, chicos. ¿Notaron el uso de otras estrategias? Creo que la conversión de unidades y el uso de la notación exponencial. Así es. Además, esta actividad fue muy interesante y motivadora, porque nos hizo recordar lo importante que es respetar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades, que permiten poder gozar de buena salud y supervivencia. Ese día también vimos que, además de la notación exponencial, existía una notación muy especial, la notación científica, la cual tenía ciertas particularidades respecto a la notación exponencial. Efectivamente. Un número de notación científica es de la forma A por 10 elevado a la N, donde A es la mantiza y N es el orden de magnitud tal que se cumplan dos condiciones. 1. El valor absoluto de A pertenece al intervalo cerrado en 1 y abierto en 10. Es decir, debe ser un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. 2. El exponente N pertenece al conjunto de los números enteros. Todas estas condiciones se visualizan en los ejemplos. 2. ¿Recuerdan esta otra situación? 3. Claro, la leo. 4. Juan debe elegir entre las mascarillas tipo A de tela o las mascarillas tipo B de otro material. Analizando las especificaciones, no le queda claro cuál de los dos tipos es más seguro. Es decir, cuál cumple con tener un tejido más compacto para evitar así el paso de partículas microscópicas como un virus. Tipo A. Protege de bacterias o microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro. Tipo B. Protege de bacterias o microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro. Investigaciones han determinado que el nuevo coronavirus tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Se pregunta, ¿qué tipo de mascarilla será de óptima protección ante el COVID-19? Argumenta tu respuesta. ¿De qué trataba dicha situación? La situación trataba de mascarillas de dos tipos, las cuales se diferenciaban por el espacio que había en el tejido. Y esto era muy importante porque según su tamaño podía o no podía dejar pasar a los virus y otras partículas microscópicas. ¿Cómo estaban expresados los números y qué estrategias se siguieron en aquella oportunidad? La estrategia fue hacer una comparación entre ambos tipos de mascarilla. Además, los números debían expresarse en notación exponencial o de forma particular en notación científica. La importancia de expresar los números en notación exponencial o científica radicaba en que, para compararlos, solo era suficiente con comparar las mantizas sabiendo que la parte de la potencia de 10 es igual. De esa forma se llegó a la conclusión de que convenía la mascarilla tipo B. Muchas gracias chicos por hacer el recuento de cómo resolvimos aquella situación. Revisemos ahora el reto propuesto aquella vez. Si te ofrecen una mascarilla cuyas rejillas de confección tienen un diámetro aproximado de 11 por 10 a la menos 8 metros, ¿obtendrás una protección óptima ante el COVID-19? Argumenta tu respuesta. ¿Qué otras medidas de seguridad sería necesario conocer para saber que el producto es confiable? Esa situación se resolvió de manera similar que la anterior. La protección es igual a 11 por 10 elevado a la menos 8 metros, que es igual a 110 por 10 elevado a la menos 9. El diámetro menor del coronavirus es igual a 60 por 10 elevado a la menos 9. Comparamos las dos expresiones y vimos que 110 es mayor que 60. Por lo tanto concluimos que las rejillas del tejido del protector eran más grandes que el virus de menor tamaño. Eso quería decir que el virus sí traspasaría esa mascarilla. Y con respecto a qué otras medidas de seguridad sería necesario conocer para saber que el producto es confiable. Yo pienso que el tipo de material con el que está elaborada la mascarilla o si es vendida con las medidas de salubridad que corresponde. También tiene que ver el lugar donde la adquieras. Debe ser un lugar recomendado. Debemos sobre todo asegurarnos de que se encuentre sellada. Y el lugar donde se producen las mascarillas también es importante. Debe cumplir con las medidas de seguridad. Excelente. Hemos terminado nuestro recuento de las actividades de estas dos semanas. ¿Habrá alguna pregunta de algún o algún estudiante? Sí, profesora. Tenemos un mensaje desde Cajamarca. Rita dice que ya sabe lo que es una cartilla y conoce su estructura. Sin embargo, quisiera saber más sobre el contenido que debe tener. Aquí van algunas sugerencias. ¿Me ayudan con su lectura, chicos? Para el caso del área de matemáticas se sugiere Presentar por qué son importantes y para qué sirven los números racionales e irracionales en la vida real Presentar los conceptos, propiedades y estrategias relacionados con las notaciones exponenciales y científicas Presentar los procedimientos y la respuesta a las preguntas de los retos propuestos en la situación significativa de forma creativa Además, informar sobre temas relacionados al coronavirus de manera que se pueda enfrentar esta problemática de salud de manera responsable Compartir las respuestas de las tres preguntas planteadas en la situación de la quincena Muchas gracias, profesora Gisela. Este recuento de actividades fue justo y necesario. Y como conclusiones tenemos 1. En la resolución de situaciones problemáticas que se relacionan con la matemática Existen diferentes procedimientos. Hacer un dibujo, expresar en fracciones equivalentes, usar instrumentos de trazos y de medición Expresar números en notación exponencial o científica, realizar conversiones de unidades, etc. Y conclusión 2. La cartilla debe mostrar evidencias del aprendizaje de los estudiantes relacionadas con los números racionales y racionales, notación exponencial y científica Y la conversión de unidades de medida Estas evidencias deben visualizarse al resolver situaciones relacionadas con el cuidado de la salud y la supervivencia ¿Qué interesantes conclusiones? ¿Preparados para hacerse una autoevaluación de sus aprendizajes? Como en anteriores oportunidades, pasaría a presentarles una ficha Veamos los descriptores Primero, establecí relaciones entre datos Segundo, transformé situaciones de contexto a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales y racionales y notación científica Tercero, asocié los puntos de una recta con números racionales Cuarto, encontré un número racional entre otros dos números racionales Quinto, representé los datos en intervalos sobre una recta numérica Sexto, realicé operaciones con números expresados en notación exponencial y en notación científica Séptimo, utilicé una diversidad de estrategias al resolver situaciones problemáticas Octavo, hice conversiones entre unidades de medida Y finalmente, informé sobre cómo se puede enfrentar desde las actividades cotidianas esta problemática de salud de manera responsable Haciendo uso de los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas Muchas gracias Gracias, creo que con esto estamos llegando a la parte final Recuerden, si tuvieran alguna duda, pueden contactarse con sus maestras y maestros Cuídense mucho Muchas gracias, profesora Hasta pronto, profesora Gisela Antes de irnos, les dejamos el reto Culmina la elaboración de los insumos para tu cartilla Que corresponden al área de matemática Luego, preséntasela a tu familia También la puedes compartir de forma virtual a través de las redes sociales A tus compañeros y profesores de tu institución educativa ¡Suscríbete al canal!